Hola amigos de Mercado Negro, en esta oportunidad estamos con Andrés Flores, quien es Product Owner de la ABC del BCP. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Buenísimo, hoy vamos a estar hablando del lanzamiento de la tercera temporada de Quinto Piso, además que demuestra el éxito que viene teniendo la serie a lo largo del tiempo. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue este lanzamiento que fue recién, hace poco, en mayo, que además lo hicieron al aire libre. Sí, hemos lanzado la tercera temporada de esta serie web de educación financiera, de hecho queríamos hacer algo totalmente distinto, estábamos pensando hacer un estreno desde la pandemia en realidad, pero no se podía hacer este tipo de estrenos, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo que sea más disruptivo? Y decidimos hacerlo en la calle, estrenar con el público la tercera temporada, hicimos un mapping en el Parque Kennedy y trajimos a clientes, colaboradores, clientes de provincia, vinieron muchos de ellos a poder ver a los personajes y poder ver este primer capítulo de la tercera temporada. ¿Cómo hicieron para elegir o traer a los clientes? ¿Hubo alguna especie de concurso, de sorteo o cómo trajeron a las personas? Sí, empezamos a evaluar la cantidad de comentarios que teníamos, quiénes eran los que más comentaban, los seguidores de la serie, quiénes veían más los capítulos, y entonces sobre eso empezamos a contactarlos y elegir para poder también que puedan participar, y de hecho los que llegaron nos dijeron son fans de la serie, quieren hacer su club de fandom, de quinto piso, y lo más rico también de esta serie es el impacto que tiene sobre el bienestar de estas personas, ¿no? Muchos de ellos nos contaban que han aprendido a ahorrar, han aprendido a usar bien los productos financieros, y esto es lo que buscamos justo con Quinto Piso. Sí, bueno, además yo particularmente he sido siempre seguidora de todo lo que viene trabajando la de CELVES, porque sí hace falta mucha educación financiera generalmente, pero bueno, cuéntame un poquito sobre justamente este formato del aire libre, seguramente aparte de las personas que ya habían traído a ustedes, había mucha gente que le llamaba la atención encontrar este tipo de contenido totalmente distinto, disruptivo, donde además podían aprender, ¿no? Sí, por eso elegimos un sitio como el Parque Kennedy, donde transcurre toda Lima, y aparte también lo transmitimos en vivo a través de YouTube para llegar también a provincias, y de hecho pasaban las personas y veían las series, se reían, se conectaban, y podían también ver, bueno, tuvimos un show con Mateo, que es uno de los personajes, Mateo Garriole, que es uno de los personajes de la serie, y esto nos ha permitido ver y conectar emocionalmente con estos fans, ¿no? No queríamos que el estreno sea algo muy protocolar, serio, sino tenía que ser como es la serie, fresco, disruptivo, y que permita conectar con el público de una manera muy sencilla, y verlo en la calle fue algo a ser muy sencillo esta presentación. Buenísimo, Andrés, además, tratar de llevar de una manera creativa, no solo con el evento como tal, sino con la serie, un tema tan, que podría ser tan aburrido a veces, sobre educación financiera, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes generalmente, en todo lo que desarrolla desde la BCLSP, para poder llevar estos tips, estos tips educativos a toda la población? Siempre hemos tenido el principio de que la educación financiera no tiene que ser aburrida, ¿no? Y lo que buscamos es que tú puedas aprender riéndote con una serie web, o si quieres hacer un curso, hagas un curso, pero es que es súper sencillo de hacer, los personajes también de la serie nos ayudan a hacer los cursos, que tengas distintas formas de aprender, de hecho también estamos probando el game para poder aprender, estamos haciendo un videojuego, lo que queremos que pronto va a salir. Lo que queremos es que en el día a día las personas puedan aprender educación financiera, sea viendo una serie web, sea haciendo un curso, sea leyendo un artículo, o también jugando a través de este videojuego que estamos desarrollando. Buenísimo, y ahorita es la tercera temporada, cuéntame un poco sobre los números de la primera y la segunda que los llevan definitivamente a seguir trabajando en la serie. Bueno, cada capítulo tiene en promedio 3 millones de reproducciones en YouTube, es un montón, tenemos ya en la segunda temporada cerramos con 110 millones de reproducciones de contenido de educación financiera en YouTube, de hecho el año pasado ganamos el Gran EFI con esta serie, también ganamos premios ANDA, premios en el IAB y premios también en el Ojo Iberamérica, pero lo que más nos gusta es el cariño del público, los comentarios que nos dejan el público y ver que la gente aprende con esta serie de forma sencilla. Creo que uno de los factores claves de la serie, el primero, es que la primera recompensa que tienes es la risa, y esta risa te permite luego conectar con el aprendizaje. Y nos gusta mucho este formato, por eso estamos en esta tercera temporada, ha hecho match con el público y creemos que Quinto Piso ha cambiado la forma de aprender educación financiera en el país. Sí, y esta vez, ¿qué van a aprender las personas con la serie? Bueno, se vienen muchos nuevos capítulos, se viene un capítulo sobre cómo son las experiencias en las nuevas agencias, de hecho estamos renovando nuestras agencias BCP, también se viene un capítulo sobre cómo ahorrar, mecanismos del ahorro, se viene un capítulo sobre cómo empezar a hacer pagos automáticos o pagos móviles, de hecho lo que buscamos con estos capítulos es que las personas puedan ahorrarse tiempo, ahorrarse comisiones, entender que todo lo puedan hacer desde su casa, se viene un capítulo especial sobre prevención de desastres y dengue, de hecho siempre hemos hablado del fondo de emergencia, pero hay momentos donde ya tienes que usar tu forma de emergencia, sobre todo para prevenir y cuidar a tu familia y a tu hogar. Buenísimo Andrés, y bueno, más allá de la serie, con todas las actividades que desarrollan desde la BCLBCP, ¿tienen una idea de cuál ha sido el impacto a nivel de números, a nivel de respuesta del público, sobre todo estas acciones de educación financiera? Sí, bueno, por ejemplo en capacitación ya vamos más de 450 mil capacitados desde que iniciamos en este frente, de hecho son un montón de personas, también hemos visto cambios de comportamiento, nosotros no solo esperamos que impacte en realización de los cursos, en visualización de la serie, sino también medimos cómo esto mejora el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo te puedo dar una cifra de 20% de las personas que llevaron nuestros cursos y tenían algún comportamiento de riesgo como sobrenudamiento lograron salir de esto después de hacer el curso, ¿no? En unos meses. Entonces, nosotros lo que buscamos es ver ese impacto directo sobre el bienestar. También tenemos otras iniciativas, vamos a comedores populares, capacitamos a través, en conjunto con YAPE, capacitamos a dirigentes de comedores populares y luego vamos viendo cómo estas dirigentes van mejorando su economía, cómo van también empezando a transaccionar a través de YAPE y cómo se vuelen más digitales, ¿no? Entonces, ya estamos viendo impactos en ellas, estamos viendo impactos en los que capacitamos y también vemos, bueno, la serie no nos da necesariamente la persona que ha sido impactada, pero sí hemos hecho estudios de mercado con las personas que han visto la serie y, por ejemplo, vemos que la utilidad de la serie es un 90% de muy útil y útil la serie, ¿no? Es decir, impacta en sus vidas y les permite mejorar conocimientos y comportamientos financieros. Buenísimo, bueno, habías hablado de esta parte de la serie, el tema de los cursos, ¿cómo hacen las personas para acceder a los cursos? ¿Son exclusivos para clientes BCP o todo el mundo puede ingresar a esta plataforma? Casi todos nuestros contenidos de educación financiera son libres. Tenemos, bueno, la serie web la encuentran en YouTube, en el canal que es ABC del BCP. También tenemos otro formato que es la Doctora del Ahorro con Karina Rivera, que está más dirigida a mamás. Y tenemos también nuestro campus virtual, pueden entrar en vía BCP, lo van a encontrar. O googlean y ponen ABC del BCP y el primerito que va a aparecer en las búsquedas es nuestro campus virtual y van a encontrar 16 cursos que van desde educación financiera básica, cursos para, por ejemplo, cómo funciona un crédito hipotecario o cómo empezar a invertir si ya tienes un excedente, y también cursos de emprendimiento. Buenísimo, Andrés. Ya para cerrar un poquito, ¿cuál consideras tú que es la importancia de desarrollar todas estas actividades para la comunidad? La educación financiera es una gran carencia a nivel país y, bueno, a nivel región también, ¿no? Siete de cada diez peruanos tienen dificultades a veces para administrar su dinero y esto es por conocimiento, ¿no? No nos enseñan en el colegio. Yo he aprendido un montón en el programa también. No nos enseñan en el colegio a, por ejemplo, usar bien una tarjeta de crédito, a poder hacer un plan de ahorro y la educación, lo que hacemos con educación financiera vemos que impacta en el conocimiento, pero también en el bienestar, ¿no? Cuando ya te generas un plan, haces un presupuesto, empiezas a comportarte mejor financieramente y eso te permite cuidar tu dinero y con eso cuidar a tu familia y cuidar a los tuyos. Totalmente. Ya un mensaje final para nuestros seguidores, ¿taparás invitarlos a ver esta nueva temporada? Bueno, que no se pierdan la tercera temporada de Quinto Piso. Viene con muchas sorpresas, viene con nuevos personajes. Estamos, tenemos una nueva escenografía que es una galería, que es un mate de risa, el nuevo personaje que se llama Benito. Y que también no se pierdan porque vamos a tener más eventos, como hemos tenido este evento de estreno con Mapping, porque queremos estar con ustedes, acompañarlos y lo vamos a hacer no solo acá en Lima, sino en otras provincias. Ya hemos tenido, por ejemplo, hace dos semanas una caravana del Cuy. En Cusco. Hemos ido a visitar justo por, ahorita está el Cusco celebrando el mes jubilar y hemos estado con el Cuy recorriendo la ciudad, el Mercado San Pedro y vamos a tener más actividades del ABC, del BCP en todo el Perú. Buenísimo, Andrés, esperamos también nosotros tener toda la información para poder compartirla con nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y no se pierdan Quinto Piso. Gracias. En este canal encontrarás los mejores tips de educación financiera. El Cuy Mágico del ABC del BCP, yo soy... Sigue los consejos del Cuy Mágico y acompaña a los personajes de Quinto Piso, la serie más exitosa del país en educación financiera. ¿Si corro? Los intereses se calculan en función al riesgo que representa cada cliente para el banco. Que también la puedes disfrutar en quechua y en lenguaje de señas. Pacha. Loxinante. Concertocula. Púrico y cuna. O ya le ninchic. O aprende rápido en facilito. Te daremos algunos consejos prácticos para organizar mejor tu dinero y no llegar ajustado a fin de mes. El canal del ABC del BCP te educa y entretiene los 365 días del año. O sea que el banco es el intermediario. El dinero prestado no es del banco, sino de los clientes. Y lo más importante, mi querida Chabelita, es que pagas a tiempo tu tarjeta de crédito. A partir de ahora voy a separar las cuentas de mi negocio de las mías. La tarjeta de crédito no es una extensión de tus ingresos. ¡No! Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todos los videos que subimos. ¡Gracias!